mire ay papá chulada tiene que medirlo del centro hacia allá si tu lo pones entera si tu pones entera esta pieza mira que queda el corte por acá no está bien si mi gente aquí estamos una vez más en esta ocasión venimos a enseñar hasta instalar un piso de prueba de agua también es como tipo laminado pero es un poquito diferente este piso mide mide 12 de ancho y de largo mide 24 este es el tipo de piso mira que tenemos aquí la compañía se llama Revotex así es la compañía vamos aquí está la website página de internet de ellos esta es una maquinita muy importante que tu tienes que tener en tu trabajo si tu haces pie de madera esa maquina se llama Multimaster Finesaw lo voy a dejar en la descripción ahí como se llama y lo puedes comprar en la Gondipo en otras tiendas también hay diferentes diferentes estilos pero este amarillito me gusta en Gondipo cuesta 200 dólares hay otros como de 100 dólares pero no lo recomiendo porque es muy malo ese es bien fuerte entonces el piso que tu vas a usar exactamente ese mismo piso agarras un pedazo y lo pones aquí abajo pones cuando tu lo pongas nomas pones bien sentado el Finesaw cerca de aquí lo cortamos aquí ok una vez que lo cortamos mira esto queda pero bien bonito porque esta parte no puede llevar base shoes o sea si tu le pones string aquí si tu agarras un pedazo de base y lo pones aquí pues queda muy malo entonces necesitamos que quede bien bonito así y pues vamos a seguir cortándonos todos algo que me gusta de este piso es que es muy fácil para cortarlo no tienes que ir mucho para adentro y para afuera cortar la sierra solo tienes que tener una navaja y mira este nomas lo raya uno o sea ya tengo marcado aquí ya y tu lo rayas ahora ya tenemos aquí rayado nomas le pongo el pie aquí yo lo haría y mira iba cortando solito voy a hacer como corto y llego para acá y ya y me ahorro ese viaje de ir a la table y cortarla y todo eso lo que voy a hacer aquí yo es con este piso para sacar línea pasado que hay muchos cortes yo voy a seguir mira esta línea una línea de estas hasta allá para que me quede bien derechito el corte todo largo para allá y lo que quiero yo es que me quede me quede bonito aquí en las puertas en esta puerta y en esta puerta quiero que quede bonito ok voy a poner primero esta mira otro amigo me comentó que la mano no es una herramienta pero bueno ya sabe que todos tenemos pies diferentes y gloria a dios por la gente otra de las cosas que yo uso es no uso bloque de la jondipo porque ese es lo que quiebra la pieza yo lo que hago es que corto una de aquí mira lo rayas lo quiebras y esta parte yo la uso como bloque o sea yo lo puedo pegar aquí para allá y va a quedar bien lo que más me gusta de este piso es que cuando tú lo pones aquí nomás le pegas encima así y ya ahí está listo si no le quieres pegar así esta goma este marro no lo daña le puedes pegar también así mira por el mismo bloque entonces es muy fácil y ya como tengo cortadas tres líneas aquí ya la línea voy sacando la línea que vamos aquí como puedes ver aquí está mira mira está nomás puesta encima ok como puedes ver yo vengo yo la pongo encima ahí y lo que hago es nomás que le pegue encima aquí ya el motivo por cual llevo este ripio aquí es porque quiero que me quede así aquí más bonito ok la segunda pregunta que te tienes como yo sigo a la próxima línea la próxima línea que va aquí la vamos a hacer así mira yo miro para atrás aquí y le vamos a poner 12 pulgadas como esta es entera pues yo le voy a dar la mitad a una vamos a darle 12 pulgadas que es esto 12 ponemos esto la callamos y aquí vamos listo ahora mira yo lo veo aquí ya ahí está ya la cortamos ya ponemos esta y después que pongamos esa pues normalmente ponemos la otra y te voy a enseñar ahorita como se baja este y como se pone todo y así vamos a salir que la línea quede en medio hasta que lleguemos allá ok para meter esta pieza uno la puede bajar este piso se pone así y se baja lo que voy a hacer aquí yo es que lo voy a instalar así normal como que ya está instalado y yo lo voy corriendo para allá y aquí está mira le pegamos para allá pegamos para acá y queda exactamente como queríamos que quedara este piso pues le dejamos una abertura pequeñita no se expande el piso porque es hule el hule no se expande con la humedad entonces no importa mucho pero pues le vamos a dejar una abertura aquí chiquitita para los amigos también que comentan un poco que queda la abertura aquí está mira aquí está una aquí está la otra aquí está la otra y para poner la segunda pieza mira es muy fácil ok ya tenemos la mitad aquí lo que hago yo yo siempre me gusta correrla así una vez que llegamos aquí la ponemos así la bajamos hacemos lo mismo otra vez le pega hasta aquí arriba y listo ahí estuvo ya usted también puede hacerlo en su casita mire la corre para acá ahí pega la bajamos para abajo una vez que está ya bajada la otra abajo también si la madera está un poquito dura esta porque es madera muy buena no ocupa pero usted le puede pegar así mira si ocupa la madera te la puede pegar para abajo esta no necesita solita cae para abajo y al final pegamos aquí y ya es todo ok mira cuando tú vas sacando línea mucha gente me imagino que quiere sacar toda la línea hasta allá una línea nomás a mí me gusta ya va a llegar y llevarla así mira como una escalera yo la voy haciendo de una vez toda para que me ayude a que no se mueva porque si no la línea se mueve toda fea y así como la llevamos nosotros mira vengo aquí yo aquí ahorita voy a poner otra línea ahí otra línea aquí y pues voy a sacar este corte bien feo aquí estos son los cortes más difíciles mira en estas puertas en estas puertas aquí abajo lo más difícil que hay que hacer para hacer ok mira una de las partes más difíciles es cuando tú llegas a estas puertas aquí ya tengo cortada la pieza aquí no te voy a explicar cómo cortar todo esto porque todas las puertas son diferentes entonces pero te voy a explicar que una vez que tú tengas el corte hecho y tú chicas que queda la madera esta madera si tú la quieres para meterla cuesta un poquito lo que vamos a hacer es mira que quito un poquito cuadrado esta pieza este filito es bien cuadradito y yo lo que hago es que la raspo mira le raspo así de esquinita como puedes ver lo que voy a arrancar bien poquito con la puntita de la navaja con esta puntita yo le raspo poquito es bien poquito la esquinita nomás ok es la pura esquinita ahí para que quede redondita ahora vengo mira y la vamos a meter y como tú puedes ver pues ahí está es perfecto como va a ir y después para jalarla para acá como la jalamos así que era ya ya quedó ya quedó entonces nomás con este metal tú la jalas para acá porque no hay como meterle un bloque le puedo pegar con un bloque aquí pero el resto no se puede entonces no quedas así y ya quedó bien bonito aquí abajo la marca de la que borrársela pero ves quedó todo bien bonito aquí ya tenemos la línea derecha aquí aquí va un reducer que lo llamamos y vamos a hacer el resto para allá ahora entonces vamos a rayarla este es un filito mira que tiene aquí cerquita aquí bien cuadradita la parte esa entonces lo que vamos a hacer es nomás rayarlo así un poquito no se raya la parte de encima se raya la parte que vea ensamblada ok y una vez que hacemos eso ok una vez que está aquí así pueden ver mira una vez que la tenemos lista a esta si le puedo pegar para acá mira a esta si le puedo pegar una vez que la pegamos para acá ya le podemos dar mira con la otra que sigue que es normal mira ponemos así y ya está metida para acá se le pega para abajo bien facilito entonces ya cortamos también de bolitas tira de acá mira y pues ponemos la otra para abajo la pregunta es donde que tan larga la cortamos la cortamos entera recuerda que seguimos esta línea mira esta línea así entonces vamos a medirle otra vez le medimos otra vez mira de 12 aquí y pues si si alcanza allá verdad y le vamos a marcar de aquí aquí cuanto queda y esto nos está dando 17 pulgadas entonces esta va a ir de 17 porque tiene que medir del centro hacia allá si tú la pones entera si tú pones entera esta pieza mira te queda el corte por acá no está bien tiene que darte derechito le marcas y le das para allá sacas la otra pieza aquí como puedes ver vamos a la línea aquí tenemos las 12 pulgadas medimos las 12 aquí porque tiene que ir al centro y después medimos de la marca aquí a la pared y el riesgo 8 pulgadas y eso es lo que le voy a dar a esta pieza 8 ahora que llegamos aquí esta pieza no me queda entera yo le voy a hacer un saquecito aquí la pongo aquí mira aquí la va a ir le marco aquí le marco o puedes usar la cinta también para medir pero es más rápido así yo le pongo la otra aquí y le marco aquí y pues yo puedo usar una escuadra pero yo no la agarro así le marcamos y ahí está y aquí y este es el pedazo que yo voy a cortar para que quede bien ahí y aquí mire está la pieza la quitamos como puedes ver esta pieza la quitamos y ponemos esta aquí mira y queda exactamente donde la queremos y le nomás la metes para abajo y listo ahí está y como ya sabes este es otro tipo de marco mira aquí es metal aquí es goma siempre con la goma se le pega aquí nunca con el metal nomás mira esta pieza es un poquito difícil porque tenemos esta puerta aquella puerta entonces como puedes ver mira tenemos todos estos esos cortes ahí y vamos a ver como los queda a ver métela ahí mire hay papá chulada y como puedes ver mira ahí está mira quedó perfecta quedó ahí todo alrededor de aquí bueno ahí va a llevar el becho en esa parte que es por ahí pero todo alrededor mira vamos a ver por acá todo aquí mira quedó bien todo lo que es el door ya abajo allá o sea todas esas partes quedó muy bonita y aquí vamos dándole aquí ya ve la escalera y ahora sí mi gente aquí está ya el producto terminado terminamos el piso ya no pude grabar al final pero bueno ahí están otros videos como se hace el último ripio la última parte porque tuvimos que terminar el trabajo aquí rápido pero así quedó este bañito mire muy difícil estos baños porque traen muchos cortes pero pues espero les ayude este video les puede ayudar su trabajo aquí mire ahí están los reducers que van hacia la carpeta de la carpeta al piso un poquito de relajo aquí pero bueno ahí quedó el piso bien terminado así es que ya sabes suscríbase a nuestro canal Dennis el Maestro para próximos videos y si quieres saber de algo más solo déjenos saber y nosotros hacemos el video hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!